Córner correspondiente a Nacional. Ocampo pone la pelota prácticamente afuera del cuarto de círculo, ¿no? Ahí por un centímetro es válido, pero... Mientras toque la línea... In extremis. Ahí está el centro de Ocampo, al área del cabezazo. ¡Gol! ¡Rizo! ¡Gol! ¡Tricolor Mario Rizo! Y a las risas el debutante. Y a las risas el público de Nacional. El día del reencuentro en la tribuna y con los jugadores bien de al lado. Los primeros gritos en la vuelta del público tricolor al campo de juego. Lo genera Mario Rizo. Tras un córner de Ocampo generado por Cándido. ¡He ahí la cadena! Y el último eslabón. El gol del 1 a 0. Nacional le está ganando a Cerro Largo. Grito largo del largo de Mario. Por decir fútbol. En M24. Impresionante Rizo. Una de sus grandes características. El centro de Ocampo es muy bueno. Porque esa pelota cae en una zona muy peligrosa. Prácticamente en la raya del área chica cae. No es fácil para el arquero salir. Hace, la verdad, un movimiento espectacular Rizo. ¿Verdad? Porque él va con un paso lento. Y de repente lo acelera. Lo deja atrás a Diorio, que era el que lo estaba marcando. Y aparece para tirarse en palomita. Ya era imposible que no fuera gol. Porque es un gran cabeceador. Le pega con una gran violencia. Con la cabeza muy bien ubicado. Ni se movió el arquero. Que además le cabecean a boca de jarro. Y Nacional consigue la apertura del marcador. Que creo que la merecía. Porque más allá de que su protagonismo se había diluido un poco en los últimos minutos. Nacional era el que había generado las ocasiones. Con un cabellazo de cantera. Y también con el disparo de Gabriela y que pegó en el palo. El fútbol se escucha distinto. Se queda con 10 Nacional que le está ganando 1 a 0 a Cerro Largo. Venía siendo bueno el debut tricolor en el torneo a clausura. Pero ahora tiene la ventaja, sí, en el bolsillo. Pero un jugador menos con mucho reloj por delante. Apenas 24 minutos del primer tiempo. Y una de las consecuencias. La primera y la directa con respecto a esa falta de rizo. Que le valió una roja indiscutible por cruzar fuerte al argentino Di Llorio. A menos de un metro del área. Cuando este se iba para quedar mano a mano con el portero tricolor. Es un tiro libre que mete miedo. Le va a pegar Stoll para Cerro Largo. La parte de adentro, el zapato derecho. Otormín puede pegarle también. Se viene el tiro libre. Ahí viene, sí, digo bien. Uno es Hamilton Pereira. El otro es Otormín. Le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ara Chan! Y su Rachel Chan. La colgó arriba contra el caño izquierdo. Leandro Otormín. Y lea el resultado parcial. De forma distinta. El partido está uno a uno. Duró lo que un lirio. La ventaja tricolor en la misma jugada nacional. Queda con un futbolista menos. Y sufre el empate del adversario. De tiro libre. De la cantera. Con camiseta cambiada. Y pedido de disculpas. Otormín. Por decir fútbol. En M24. Era más para un derecho. Digo, para un zurdo que para un derecho. Sin embargo, le pega un derecho. Y le pega maravillosamente por encima de la barrera. Al palo más alejado de Roget. Y ni se movió. Esa es la realidad. No tuvo reacción ninguna. Y nacional. Que iba ganando. Estaba cómodo. Y estaba ganando de manera merecida. En un abrir y cerrar de ojos. Se pone en un partido muy cuesta arriba. Porque no solamente le empatan. Sino que se queda con uno menos. Producto de un claro desbalance defensivo. Después de un córner a favor. Una cosa es tener un desbalance defensivo. En una jugada de movimiento. Que puede pasar. Puede haber una distracción. Pero en un córner. Es bastante más doloroso. Y bueno. Le cuesta carísimo. Una muy buena ejecución de Otormín. Y cerrargo que encuentra una gran oportunidad en el partido. Como decía el tincho. Otormín no lo gritó. Porque salió de las divisiones formativas de nacional. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subi.